Bueno, ¿qué tal es trabajar con Sandra Blasker? Es maravilloso, estupendo. O sea, una actriz para mí es una actriz estupenda, muy buena, y como compañera es exactamente lo mismo. O sea, se trabaja a gusto, con humor siempre, y con muchas ganas de tener cervezas conmigo porque es genial. Además, que sí, que yo le conozco un besito para Sandra, que es encantadora, se trabaja. La verdad que sí, se está viendo o lo ve, ya verás como seguramente que lo fiche por ahí. ¿Y qué tal es a Sandra Blasker? Muy bien. Estoy poniendo yo ya aquí en compromiso. Bueno, dice mucha gente por aquí, entre ellas Matt, que estaba leyendo, ¿con qué actor de la serie te llevas mejor? Y me une, según esa pregunta Patricia, que lo dejaba también en la web estos días. ¿Con cuál de tus compañeros de reparto te llevas mejor? A ver, llevarme, yo creo que hay unos cuantos, ¿no? Sí que cuando no estoy rodando normalmente siempre estoy con Sandra, que no sé, no sé, estupendamente, creo que es genial. Sí que fuera de lo que es en rodaje normalmente estoy mucho con Gonzalo, con Angie, pero con quien más me llevo dentro sobre todo es con Sandra. Sandra Blasker, además con la que más comparte papel, curiosamente. Preguntan por aquí con quién, bueno, Mireia, que si no nos ha escuchado antes, que pregunta otra vez, que a los comentarios ya es mejor de la gente del reparto. Él hace especial mención a Sandra Blasker, que es con la que comparte más tramas. Si tuvieses que elegir una chica con la que trabajar, ¿cuál sería? Una actriz. Yo me quedo con Sandra Blasker. Sandra Blasker. Siempre. Una película entre Sandra Blasker y Alex no estaría nada mal. No, y es más, alguna vez lo hemos hablado, hemos dicho, a ver si alguna vez actuamos juntos, eso sería magnífico en una película fuera de todo, claro. Eso sería magnífico. Pues mira, vamos a lanzar desde aquí el mensaje a posibles guionistas, directores y productores de cine o de televisión que apunten la idea, porque además los dos tienen mucha química, se está viendo. Funciona muy bien esa pareja, no sabemos todavía en qué sentido va la pareja, pero funciona. Lo que es funcionar, funciona muy bien. Funciona muy bien, eso sí es verdad. Preguntan por aquí que si tuvieses que elegir tu prototipo de chica basándote en las que hay en física o química profesoras incluidas, ¿cuál se acerca más a una imagen o un ideal? Es un poco superficial, pero bueno. A ver, por imagen tengo que reconocer que todas son guapísimas. Creo que todas las antiféricas y las juntas son muy guapas. Y por personalidad, es que no me quiero arrepentir, pero es que creo que Sandra hablaste de una bellísima persona, entonces me quiero con su personalidad. Claro que sí, pues para Sandra, otro tanto más en esta tarde que va sumando... Basta ya. Sandra y tú sois pareja, ¿eh? No, somos muy amigos. Son muy, muy amigos y muy buenos, además. Que es muy importante, ¿verdad? Gracias.